Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y bienvenidos a la presentación nuevamente de Itinere. Esta mañana vamos a presentar ya la quinta edición y la verdad es que para nosotros es un orgullo, pese a toda la situación que estamos viviendo, no habernos dado por vencidos, sino todo lo contrario y ahora a medida que vaya explicándolo, lo van a entender mejor. Es cierto que el Ayuntamiento de Cartagena continúa promoviendo, impulsando acciones y programas, todos ellos encaminados y dirigidos a apoyar, por supuesto, el desarrollo personal y profesional de toda la población joven y, concretamente, de aquellas personas jóvenes beneficiarias del sistema de garantía juvenil, porque ni están ocupados ni cursan estudios. En este sentido, la Jornada de Dinamización de Empleo Joven, que, como decía al principio, celebra su quinta edición este año, es un claro, clarísimo ejemplo de cómo el Ayuntamiento de Cartagena quiere y decide implicarse en este campo. Está claro que los buenos resultados obtenidos en anteriores ediciones dicen mucho y bueno del gran equipo de hombres y mujeres que, desde diferentes concejalías, pero, sobre todo, lideradas por la Concejalía de Juventud y junto a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y todas aquellas concejalías que se les ha solicitado y se han implicado, pues hizo que tuviéramos los mejores resultados. Las cifras a veces son frías, pero están ahí y reflejan cuando el trabajo está bien, bien y es la recompensa. Les hablo que en 2020, pues, con respecto a anteriores ediciones, pues tuvimos más de 2.300 participantes. Eso, en términos porcentuales, supone un aumento del 35% más de participación con respecto a la edición anterior, a la de 2019. Esto quiere decir que es la garantía de que Itinere es una excelente plataforma de lanzamiento y de un contacto muy directo entre jóvenes y empresas, pero también es una oportunidad excelente para poder conocer diferentes opciones que puedan facilitar la incorporación de los jóvenes en el mundo laboral y este año también se hace especialmente necesario. ¿Por qué? Pues porque ahí también las cifras son duras y también reflejan una realidad. Y la realidad es que la tasa de desempleo juvenil supera el 40% como consecuencia de esta pandemia. Bajo el lema, supera los nuevos desafíos y muévete hacia el empleo, así nos presentamos ante esta quinta edición de Itinere. Nos vemos obligados, por supuesto, a modificar nuestro formato. Vamos a cambiar los habituales encuentros presenciales a actividades mayoritariamente en formato online. Pero eso no significa que vayamos a dejar de promover siempre, siempre, siempre una participación muy activa y dinámica entre todos los participantes. Me gustaría resaltar que este año se ha incluido un apartado denominado Itinere en tu centro y ahí es donde se va a recoger la formación propuesta por diversos centros de formación profesional, como por ejemplo el centro Carlos III, el Esperides, Hostelería y Turismo o el IES Mediterráneo. Con qué objetivo, con qué finalidad, situar al alumnado en la mejor posición posible en el mercado laboral. Como cada año, los participantes, tanto jóvenes como buscadores de empleo o estudiantes que se encuentran ya en sus últimos cursos, profesores, orientadores y profesionales de empleo juvenil, van a encontrar una planificación de actividades muy variada, pudiendo crear también su propia agenda según sus intereses y necesidades. Por su parte, la programación de esta quinta edición de Itinere va a ser, como todos imaginarán, online, a excepción también de aquellas actividades de carácter eminentemente práctico que necesitan sí o sí desarrollarse de forma presencial, pero eso sí, por supuesto, bajo la normativa sanitaria que vaya marcando en cada momento de su realización. La programación de Itinere 2021 desarrollará durante los días 16, 17 y 18 de marzo y va a contar con un total de 43 actividades agrupadas en cuatro grandes secciones, que se dice pronto, pero ahí se ve el trabajazo del equipo que está haciendo posible esta quinta edición. Hablaba de cuatro grandes secciones. Pues bien, la primera, sesiones informativas y talleres que cuentan con un total de 27 actividades. Tienen como objetivo ofrecer información de interés en el campo de la formación y el empleo, trabajar esas habilidades y competencias personales, sociales, profesionales, que van a ayudar a mejorar la empleabilidad y el acceso de personas jóvenes al mercado de trabajo. Para ello, se va a contar con la presencia virtual de instituciones y organismos que van a ir explicándole desde una salida profesional en el campo, por ejemplo, de la ciberseguridad, las opciones laborales, las opciones educativas que ofrece Europa, una oportunidad de cualificación que tiene la formación profesional, o, por ejemplo, descubrir cómo relacionarse con una administración pública, o las opciones laborales y educativas que también ofrecen nuestras fuerzas armadas. En segundo lugar, los cursos de formación. Los cursos de formación tienen como principal objetivo y finalidad el de trabajar la cualificación del participante, que su realización le otorgue ese punto de distinción en su currículum frente a otros candidatos. Por eso se han programado un total de 13 formaciones que van a facilitar el acceso al empleo a distintas actividades. Me gustaría recargar mucho porque puede pasar por alto. A veces el currículum es nuestra mejor carta de presentación. Podemos tener los mejores estudios, la mejor formación, pero es nuestra carta de presentación al mercado, a la empresa. Por eso quiero poner de relieve lo importante que es y lo cuidado que está en esta edición todos y cada uno de los detalles que nos van a llevar y que van a llevar a los más jóvenes a buscar trabajo, a encontrar esa empresa que es la que le va a su cualificación, mejorando todos y cada uno de los detalles. En tercer lugar, los Job Marketplace. Son empresas seleccionadas en donde las empresas participantes van a hablar de los procesos de selección actuales o en previsión para el año 2021. Es un acto de generosidad de las empresas poner a disposición su información que va a venir muy bien para que no se frustren en trabajos o en una demanda que no se va a dar y, sin embargo, sí que les sirva para reconducir con su formación dónde pueden encontrar esa oferta o en esas necesidades que tengan las empresas que se han prestado de forma muy generosa a esta edición de IPDD. Van a contar con un total de tres encuentros a los que van a asistir empresas tan importantes y del calado de Navantia, de Idea Ingeniería, Metalox, El Pozo, Prosur, Hospital, Perpetuo Socorro, Soltec Energías Renovables, El Gimar, Everis y espero no haberme dejado alguna, pero a todas ellas nuestro gran agradecimiento porque, sin su implicación, tanto en el tejido empresarial como en esta edición, pues ITINERE no tendría también esa relevancia, no solo cuantitativa, sino cualitativa, de poner todo lo mejor de sí. Y, en cuarto lugar, tenemos los puntos de orientación en línea. Con esto se pretende ofrecer atención personalizada online en materias como revisión de un currículum, garantía juvenil o, por ejemplo, ofertas de empleo y emprendimiento, entre otras actuaciones. En definitiva, en esta quinta edición ustedes podrán comprobar cómo ni siquiera, como decía al principio, la situación sanitaria nos ha frenado lo más mínimo a la hora de trabajar y desarrollar este encuentro que, a nuestro juicio, es muy necesario hoy, precisamente más que nunca, para nuestros jóvenes. En esta nueva edición de ITINERE vuelve con un amplio abanico de actividades y de experiencias destinadas a apoyar a nuestra juventud en la consecución de sus objetivos. Y lo que pretendemos es poder facilitarle, con todas las herramientas de las que disponemos y de las que no, informarles de que existen para que tengan un tránsito adecuado a la vida adulta. Pero es cierto que la organización y el desarrollo de ITINERE no sería posible sin el apoyo de distintas entidades y organismos que trabajan para implementar la incorporación al mercado laboral, a la educación o también, por ejemplo, muy importante a la formación de la población joven. Por eso queríamos aprovechar este acto para darles nuestro reconocimiento, darle las gracias por su implicación y, muy especialmente este año, nos gustaría darle las gracias al Instituto Nacional de Ciberseguridad, a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, EURES España, Servicio Público de Empleo Estatal, a Europass y el Servicio Español para la Internalización de la Educación, a ANARIC España, a EUROPE, Región de Murcia, Direcciones Generales de Juventud, Mujer y Diversidad de Género de la Región de Murcia, al Servicio Regional de Empleo y Formación, Subdirección General de Formación Profesional y Dirección General de Juventud de la Región de Murcia, al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena, al Instituto de Fomento de la Región y al Servicio de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Espero no haberme dejado a ninguno, pero a todos ellos muchísimas gracias de todo corazón, porque también ellos han hecho posible que este itinere 2021 siga siendo ese lugar pionero de encuentro, de aprendizaje, de desarrollo principalmente para toda la juventud, que quiere iniciar o que quiere continuar su recorrido profesional recordándoles que el futuro está en sus manos y con esta edición de itinere podemos reorientar, facilitar e incluso, por qué no, descubrirle un mundo para ellos desconocido que estoy segura les va a servir muchísimo para incorporarse en el mercado laboral. Así que muchísimas gracias a todos por su atención, insisto, gracias al gran equipo, lo siento, Pencho, liderado por grandes mujeres, junto al concejal de juventud, el señor Martínez Noguera, que viene haciendo un trabajo en silencio, con mucho cariño, mimo y pendiente de que todo salga adelante. Así que la ADLE ha tenido un papel también importante, junto, como siempre, a la Concejalía de Juventud y a todas aquellas concejalías que les han pedido implicación, como decía al principio, y han estado allí ayudándole a liderar este itinere en su quinto. ¡Gracias!